¡Mercado es calidad! La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. El problema de los menores extranjeros no acompañados o las carencias de la frontera de Ceuta son algunas de las cuestiones que el eurodiputado por Ciudadanos, Javier Nart, ha venido a comprobar para poder trasladar sus impresiones al Parlamento Europeo. Confesó que hacía varios años que no visitaba Ceuta, por lo que ha aclarado que no viene a dar lecciones de nada, sino a oír y aprender sobre lo que sucede en nuestra ciudad. Nart asegura que todos esos problemas no se pueden resolver con declaraciones buenistas, que además, a su parecer, son falsas. Al abó el trabajo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera, sobre todo con los escasos medios con los que cuentan. Lo que están realizando las fuerzas del orden en el perímetro de Ceuta es encomiable, sobre todo teniendo en cuenta la falta de medios y la crónica ceguera que se tiene respecto a lo que significa un problema estratégico que no es de Ceuta ni es de España, sino que es de Europa. Y esto es lo que yo quiero trasladar desde mi posición en el Parlamento Europeo. En cuanto a los MENA, Nart considera que Europa está teniendo respuestas muy sectoriales al respecto, cuando se trata de un problema general y de la propia relación que tiene la Unión Europea con los países de origen. Insiste que con declaraciones buenistas no se soluciona el problema, sino con soluciones verdaderas. Desde su punto de vista, esa solución recae en la construcción de centros de acogida, no en territorio español, sino en los países de origen financiados con dinero de la Unión Europea. Opina que los padres que dejan a estos niños en otros países buscan que los menores tengan un futuro mejor, pero reitera que esa tampoco es la solución. Se deja a los niños no porque no lo quieras a tus hijos, sino precisamente porque los quieres mucho. Y porque lo que quieres es que tengan una vida y una expectativa al otro lado de la frontera. Pero esto no es una solución, ni nosotros podemos dar la solución de acogerlos en centros de donde muchos de ellos salen y donde la intención de darles una educación y de darles un futuro en la realidad no se produce. Yo soy de la opinión, particularmente yo soy de la opinión, de que deberíamos crear centros de acogida y centros de formación en el territorio de origen pagados por la Unión Europea, pero donde tengan, yo diría, en su medio cultural el acogimiento, porque lo que se busca es la entrada en el territorio español, la entrada en el territorio europeo. Si esa entrada en el territorio europeo es exitosa porque se configura y se mantiene, no solucionaremos nunca el problema. Además de la cuestión de los MENA, otro de los asuntos que ha abordado NART en su visita son los problemas relacionados con la vigilancia de la frontera, la falta de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el paso ilegal de mercancías. Por ello se ha reunido con el Sindicato Unificado de la Policía, tanto a nivel local como nacional. En esta reunión, la representación policial expuso que la frontera de Ceuta se semeja más con un paso tercermundista que con una frontera de Europa. Enumeran todas las limitaciones con las que cuentan, sobre todo a la hora de controlar el paso de mercancía y cifran que la plantilla actual tiene una carencia de cerca de 130 efectivos. Y aquí no hay fronteras, aquí no hay un tráfico de personas incontrolable todos los días, no tenemos medios ni fronteras inteligentes, no se pueden verificar los pasaportes, las mercancías que están entrando y saliendo a través de Ceuta y de Melilla a España no se pueden controlar, a través del porteo de lo que se llama comercio típico pero que es contrabando y todos los días pasan toneladas, cientos de toneladas de mercancías que no se controlan, no se hemos llevado dentro por ropa, si va a móviles, si va a dinero, si fueran otras sustancias que son prohibidas y lo que vamos a anunciar, lo que vamos a trasladarles para que lo puedan llevar al seno de la Unión Europea. Después de numerosas visitas de otros representantes políticos, el sindicato policial ven que siguen sin tener soluciones. Recuerdan que este problema no es solo de España, sino que se trata de una frontera europea que debe asemejarse al resto de pasos que hay en Europa y que en la actualidad no hay comparación alguna con otros pasos fronterizos como el de Irún o Gibraltar. Aquí se pasea la gente, se viene, se hacen fotografías, se hacen ruedas de prensa pero la situación que nos comentan los compañeros, lo que nos trasladan es que es la misma. Hemos visitado la frontera y más que una frontera de un país civilizado de Occidente, parece que es una frontera de hace 50 años en el centro de África. Si visitásemos las fronteras que tenemos en Irún, la que tenemos con Gibraltar al otro lado del Estrecho y la comparamos con la que tenemos aquí en Tarajal o la de Frajana en Melilla, parece que es el tercer mundo y que estamos hablando de países diferentes. Estamos en España, estamos geográficamente en África, pero esto sigue siendo administrativamente Europa y lo que no podemos asumir es estar en las circunstancias en las que estamos. ¡Gracias!